Venga, ¿qué? A menos X partido A más X ¿Cómo? A menos X partido A más X ¿Esto? Bien, ¿cuál? Esto sería menos 1 por A más X menos A menos X por 1 Ahí está, lo que ya está va a operar Y queda menos A menos X menos A más X partido A más X al cuadrado menos 2A partido A más X al cuadrado ¿Vale? Ahora, eso es lo que me da a mí Pues ya está, ¿y qué? Pero ahora, yo me confundí aquí y he visto que da positivo pero es que vamos a ir menos delante de la razón Claro, es lo mismo Esto es lo mismo que esto Claro, yo me acabo de dar cuenta de eso ahora Y esta torre ya digo porque coño no sabe positivo y lo he hecho 30 veces y digo Gracias por ver el video